Tenías razón, Darlene. Florecieron los cerezos. Mira, Kokoro me prestó su uniforme para la ceremonia. Shiro, tú te ves un poco diferente. ¿Es lo único que vas a decirme? Bueno, te ves preciosa. Oye, ¿aún lo recuerdas? Darlene, tú y yo prometimos que íbamos a casarnos cuando éramos pequeños. Sí, por...